...preparándose. Partieron. Boba Fett por fuera en la delantera. Se negó a salir la puntita. Boba Fett en el primer lugar, el segundo para Super Trumble. El tercero, Tanquecillo. Cuarto, Riverie. En el quinto, mi señorita Lisa. El sexto para la Manola, recién sale su cajón, la puntita. Comienzan a girar la curva Boba Fett en el primer lugar. Tanquecillo pasa al segundo, la Manola por fuera en el tercero. El cuarto, Super Trumble. En el quinto lugar, Riverie. Al entrar a tierra derecha. El sexto lugar, General Coloso. Séptimo para Chema. El octavo, mi señorita Lisa. Enfrenta a los 300, Boba Fett en el primer lugar. Segundo, la Manola. A cuerpo y medio. El tercero, a cuerpo y medio. Tanquecillo. Cuarto y atropellando por fuera, General Coloso. En el quinto y también atropella a Chema. Van a enfrentar los 100 metros finales. Sigue atropellando General Coloso. Chema por los palos. General Coloso a pescueso, a cabeza. General Coloso pasa al primer lugar fácil y gana General Coloso. El segundo, para Boba Fett. El tercero, lo define en la Manola con Chema. En el quinto, tanquecillo. El sexto, Riverie. Séptima, mi señorita Lisa. En el octavo, Super Trumble. Recién enfrenta los 600, la puntita.